La participación social en salud es un tema fundamental. Sin participación de la población, nada, finalmente es resolverse en salud porque depende de cada uno. A mí nadie me obliga, si me gusta, no sé, consumir todos los días hamburguesas o me gusta dedicarme a la bebida alcohólica, esas son cosas que son como dependiendo de mis costumbres, de mis hábitos y qué sé yo. Entonces, la participación en salud tiene que ver con que podamos reflexionar, tomar conciencia de cuál es nuestra situación de salud, de qué nos enfermamos, por qué nos enfermamos, qué pasa, qué factores contribuyen, analizar, reflexionar y después tomar decisiones, actuar en consecuencia. Entonces, en gran medida lo que importa es poner en marcha procesos de reflexión y acción participativa, y ahí trabajar con metodologías que ayuden a esto, que ayuden a que la gente analice su realidad, tome en conciencia y, en consecuencia, actúe para modificar esta situación. Por ejemplo, en esta línea se pueden hacer técnicas participativas, como una, hacemos, por ejemplo, dividimos en dos grupos a varones y mujeres en la comunidad y les hacemos hacer un reloj, un reloj en el que pongan a qué hora se despiertan, qué tareas hacen y a qué hora se acuestan. Las mujeres empiezan cuatro de la mañana, recoger el agua, la leña, qué sé yo, y se acuestan casi a las doce de la noche. En cambio, los varones resulta que empiezan a las ocho, nueve y se acuestan más temprano, nueve, diez de la noche, y de ahí cruzamos. Las mujeres van a ver el reloj de los varones y los varones van a ver el reloj de las mujeres y se ponen a reír, porque es más que evidente que hay un problema de diferencias en la carga de trabajo, en los roles, y así, por ejemplo, trabajamos el tema de género sin entrar con un discurso ya memorizado, sabido, que tienen derecho y no sé qué, sino partiendo de su propia realidad, de su propia reflexión para darse cuenta que hay que hacer algo, que hay que cambiar. O un mapeo que hacemos, que dibuje un niño, una niña, un adolescente, por edades, o una persona mayor, un varón, una mujer, y que pongan lo que ellos creen que son las enfermedades. Y para sorpresa del personal de salud salen cosas que no son diarrea, infecciones respiratorias, sino sale susto, sale japeca, sale larpa, sale mancharisca, porque la gente así lo percibe. Entonces, todo eso, que tiene un trasfondo cultural muy fuerte y de reflexión en acción, es lo que permite que la gente se vaya implicando, participe, y vaya tomando decisiones, apropiándose del proceso, empoderándose, que es lo que interesa. ¡Gracias!